El Comisionado para la Seguridad y el Desarrollo Integral, Alfredo Castillo Cervantes, anunció que esta semana llegarán a 15 de los municipios michoacanos con fuerza rural funcionando. Bueno, lo único que te podría decir es que ya tenemos, ya hay 10 municipios donde está trabajando y esta semana se van a incorporar 5 municipios más. Apenas el viernes pasado se llegó a 10 municipios con 920 policías rurales, por lo que ahora se hará un nuevo corte para precisar la cantidad de elementos incorporados. Lo que sí vamos a hacer es hacer un corte de todos los municipios, los que se han incorporado, cuántas altas hay, esta semana también se va a trabajar. Castillo Cervantes dijo que también próximamente comenzará a funcionar la policía civil. El gobernador Fausto Vallejo, el comisionado Alfredo Castillo y el alcalde de Morelia, Wilfrido Lázaro Medina, arrancaron la tarde de este lunes la remodelación del mercado gastronómico de San Agustín, ubicado en el centro histórico de la ciudad. Con información de Oscar Suárez, informa Guasar TV.